El biocontrolador desarrollado, Clerucoides no acae, es su nombre científico, es un parasitoide específico de huevos de la chinche del eucaliptus, que se utiliza como agente de biocontrol. En ataques muy importantes, se produce la pérdida de vigor en los árboles de eucaliptus, se produce la caída de las hojas y en desfoliaciones muy importantes, lo que se afecta es el crecimiento de estas plantaciones. El parasitoide, Clerucoides no acae, es una avispa muy pequeña, mide aproximadamente medio milímetro y es un parasitoide específico de huevos de la chinche del eucaliptus. Esto significa que este parasitoide ataca solo a esta plaga y a ninguna otra. Lo que hace la hembra del parasitoide es depositar sus huevos en el interior de los huevos de la chinche, de la plaga. Dentro de ese huevo de la plaga, nace una larva del parasitoide que se va alimentando del contenido del huevo de la plaga. Y finalmente, lo que emerge de ese huevo, en lugar de ser una ninfa de la plaga, se desarrolla y emerge un adulto del parasitoide. El objetivo general de este proyecto fue desarrollar un protocolo de producción del biocontrolador y de recomendaciones de uso y aplicación en campo para lograr optimizar su empleo en plantaciones de eucaliptus.